La FAO y los expertos los consideran una fuente de proteínas muy sostenible que ayuda frente al cambio climático y por eso queremos saber más sobre este universo alimentario de los insectos que en breve estarán en nuestra mesa. Vamos a hablar de esto con Mario Sánchez, que es tecnólogo alimentario y divulgador científico y creador de contenido online sobre nutrición, tecnología y seguridad alimentaria. Muy buenos días, Mario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Samantha. Bueno, vamos a separar el grano de la paja en materia de alimentación, que este es uno de tus objetivos. Lo haces también a través de las redes sociales, tienes miles de seguidores. A ver, ¿son realmente ciertas todas esas ventajas nutricionales y medioambientales que dicen que tienen los insectos? Bueno, lo cierto es que estamos ante un tema muy interesante, muy novedoso, como ya comentabais, que plantea varios frentes. Por un lado está el tema nutricional y luego medioambiental. Es verdad que en los últimos años ha habido grandes avances en este sentido, sobre todo en la Unión Europea, se han aprobado nuevas especies y todo parece indicar efectivamente que estos insectos contienen un nivel muy alto de proteína, lo cual a nivel nutricional es interesante. Para que os hagáis una idea, puede variar entre el 50 y el 70% del peso, en este caso, del animal, del alimento, lo cual da un rendimiento muy grande y en comparación con la carne, por ejemplo, digamos que la misma cantidad de recursos para producir un kilo de proteína a partir de carne que a partir de insectos, pues no tiene punto de comparación. El consumo de recursos es mucho menor y por eso los insectos se postulan como una alternativa más sostenible. ¿Y cuáles se pueden comer en Europa? Bueno, ahora mismo tenemos sobre todo el gusano de la harina, también algún tipo de grillo. Son poquitas las especies aprobadas actualmente y hubo cierto debate legal, ¿no?, bastante controversia en los últimos años porque empezaron ahí en 2018 a introducirse en algunas grandes cadenas de distribución de supermercados, en base a algunos vacios legales, pero digamos que ahora sí que está ya todo bien aprobado y bien atado legalmente y sí que podemos encontrarlo también en muchos establecimientos. Mario, yo llevo probando insectos, los he probado creo que en todos los continentes de la Tierra y no he llegado a pasar de la fase esa de decir, vaya, bueno, sí, vale, están bien. No he llegado a decir, joder, esto está rico de cojones, con perdón. Es decir, ¿tú has probado alguno que realmente te guste? A ver, yo voy a ser muy sincero. Lo poquito que he probado ha sido pues esos productos ya que están bastante procesados, que están introduciéndose aquí en supermercados. No he tenido la suerte de probar en mercados locales de Latinoamérica ni nada de eso. Me encantaría, ¿no?, para ver ese sabor real. Pero es verdad que todo lo que está llegando aquí son como una especie de sucedáneos que se adicionan pues sabores, saborizantes, aromas, para que se parezcan lo máximo posible a lo que ya comemos aquí. Eso no permite que saquemos ese verdadero sabor, lo cual pues quizá puede ser a nivel cultural, como ya sabemos, algo, una barrera no importante a abatir. Yo estoy seguro que los próximos años se va a solventar. Oye, algunas estadísticas aseguran que el 19% de los españoles se atrevería a comer insectos para tener una dieta más sostenible, pero tiene trampa esto, porque dice que más de un tercio lo haría siempre que estén camuflados como ingrediente, sin que se note. Y un 16,4% preferiría que estuvieran transformados en harina. ¿Estás de acuerdo con estos resultados, Mario? Sí, son resultados que no me sorprenden porque es un poco lo que estamos viendo, esa tendencia del mercado a triturar los insectos, a incluirlos en snacks, en barritas proteicas, también en una gama de productos dedicados a deportistas, que quizá es un público más abierto a nuevos sabores y a nuevos cambios organolépticos. Y es verdad que de esa forma va a ser un buen punto para introducir los insectos en el mercado. A mí me cuesta también ver una cucaracha, un insecto tal cual entero ahí al lado del chopp y de la mortadela, va a ser complicado. Ahí está la barrera cultural, ¿no? No estamos acostumbrados. Claro, es algo que aquí nos choca mucho y como decíais antes, pues en otros países no es tan raro, ya lleva tiempo consumiéndose y veremos a ver cómo evoluciona. Yo en ese sentido soy cauto, sí que creo en ese potencial nutricional, sostenibilidad, me llama mucho la atención, pero creo que todavía queda un camino para ver cómo encaja en nuestro gusto gastronómico. También me viene a la cabeza una pregunta, parece que estamos muy animados a hablar de los insectos, a introducirlos en la dieta por este alto nivel de proteínas, porque para el medio ambiente son más sostenibles. Oye, pero nos olvidamos también de las legumbres, porque no fomentamos más el consumo de legumbres, que también son altos en proteínas, en lugar de introducir cosas que culturalmente nos van a costar más. Pues es un punto muy interesante, Samantha, y que muchos profesionales también de la nutrición defienden, ¿no? Al final estamos hablando de productos que, sobre todo aquí en España, hablando de un consumo local de temporada, pues interesa también favorecer más. Y como son productos quizá muy cotidianos, que tenemos asociados a algo ya habitual, que en ocasiones, porque no sabemos prepararlos bien e innovar, son más, entre comillas, aburridos, ¿no? Hay que saber jugar con ellos, pues cuesta más caer en que eso que está siempre al lado nuestro, también es una fuente, como tú bien dices, increíble de proteína y realmente sostenible. Digo yo, Mario, que lo natural, lo lógico, es que ese cambio cultural se produzca, pues porque se está produciendo el cambio cultural en todo el mundo. Es decir, no podíamos imaginar hace 30 años en España que tú, sin salir de tu ciudad, pudieras comer en 100 claves diferentes, sabores de 100 países diferentes, porque hay gente de más de 100 países diferentes cocinando en tu ciudad y abriendo establecimientos. Ese podría ser el vehículo natural, pero es posible que existan barreras legales, legislativas, a la hora de autorizar la comercialización, la producción o la llegada a la mesa de esos productos. Sí, como os decía, pues en estos últimos años ha avanzado mucho el panorama legal, sobre todo a nivel de la Unión Europea, que es un poco la que delimita, ¿no? Que esos insectos, al final son un alimento nuevo en nuestra cultura, en nuestro ámbito, deban cumplir con una serie de requisitos técnicos sanitarios para poder venderse. Claro. Eso es lo que en 2018 estaba un poco en duda, como os decía antes, y ahora en los últimos años la EPSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ya ha dado esa luz verde, se ha visto, bueno, a estas poquitas especies de insectos, pues garantizando que no produzcan enfermedades, intoxicaciones alimentarias. Sí que hay un poquito de hincapié con el tema de los alérgenos, que seguro que a los oyentes les sonará, ¿no? Porque en algunos casos los insectos pueden provocar alguna reactividad cruzada con el tema de crustáceos, de ácaros, es decir, si tú tienes alergia a esos productos, puede ser que desarrolles una alergia. O sea, esto se está acotando, investigando, y simplemente con un etiquetado, digamos, precautorio, como se hace con otros alimentos, no hay ningún problema. Bueno, Mario, te invitamos a que te quedes y sigas escuchando a nuestros próximos invitados. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación.